¡Eierra, la mano, la mano! Ya salieron unas fotos en donde dicen que precisamente sí conocía un príncipe de Nigeria y muchos decían que de la historia se la había inventado como Marte Gareda. Pues es que ya vieron las fotos, ahí está la prensa, ahí están las fotos. Independientemente no tienes por qué mentir, ella es una reina de belleza que se fue a Nigeria y que se trajo el premio de Míriz Internacional y un rey se quería casar con ella y ahora resulta que me está sobajando. es que te están buscando cosas que de verdad a la mente es molestar por molestar ¿Mande? ¿Me tomo Mario Besares para que no se quede mi guapura y mi diversión Están los abogados viendo eso están viendo los abogados eso no te puedo contestar porque ellos son de acuerdo a leyes y demás ¿Ya has visto algún teléfono con el otro hijo de Paco Carme y con Francisco? No, no los he visto, no tengo por qué buscarlo, pues el señor tiene su vida yo tengo mi vida y punto Estamos en eso estamos en eso, por supuesto que estamos en eso y estamos viendo todo eso pero sí, sí hay sí hay cosas muy interesantes para televisión No sé, estamos en eso, yo creo que mi casa mi casa principal la vamos a dejar ahí en Monterrey y aquí vamos a estar ahí yendo y viniendo yendo y viniendo ¿Cómo ves la pelea que están teniendo ahorita esta Brigitte y... Volvemos a lo mismo Brigitte y Gala se peleaban allá dentro de la casa de los famosos México como se pelean aquí son unas hermanas que todo el tiempo se están echando y se están haciendo pero se quieren en Navidad y son unas hermanas como todos los hermanos que se pelean este mañana empezamos la lectura sí ¿Y esta? ¿Qué opinas de que Adrián Martel lo dice que los chacolineses? Mira, eso son cosas yo no sé por qué lo dice pues simplemente yo estaba en un cuarto mar y él estaba en el cuarto tierra y yo no podía ser complodo o estar con él porque perteneciamos a dos cuartos diferentes en esa también estamos ya en pláticas con Jessy Cervantes y pronto yo creo que van a haber sorpresas de eso pero Javier está tomando ya esto personal Adrián Martel con Gala Monti ya la amenazó hoy mira ahí no te puedo contestar absolutamente nada porque yo creo que son cosas de ellos yo soy totalmente aparte de todo eso y ellos saben perfectamente bien lo que están haciendo y demás no me estoy no me estoy excluyendo ni me estoy excusando simplemente yo creo que este cuando ya empezamos a tener mucho más y meterse en todo el mundo entonces ya se vuelve una guerra campal ¿no? ¿ya te entregaron los cuatro millones? eso pregúntaselo a mi mujer pues puede ser yo creo que sí más adelante puede ser no por el momento no pero he estado escribiendo un libro que llevo casi más de 20 años escribiéndolo creo que va a ser enciclopedia ya no va a ser libro Chihuahua pero probablemente puede ser eso no nada simplemente volvemos otra vez a la normalidad y conocerlo bien y a su familia y a su hija preciosa Victoria yo creo que tenemos que volvernos a recortar con todo eso ¿no? muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias mira cómo estoy me diste la vida por supuesto pregunta ¿cómo te estás? ¿cuál no se da? vamos a PUNER no se da cuánto es no 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 ¡Gracias!